Encaxular a los peruanos en un video corto imposible. El Machu Picchu, el Titicaca, la hoja de coca, la danza de las tijeras, los caballitos de Totora. 85.000 blanquirrojos en el Estadio Monumental. En Perú lo damos todo por el fútbol. Teófilo Cubillas, Lolo Fernández, Héctor Chumpitás, César Cueto y el Cholo Sutil. Ahora me toca a mí, Edison Flores, un chico de Lima, más peruano que la chicha morada, que vive el Perú. ¡Vamos United!